En las instalaciones de la unidad deportiva Acapulco se llevan a cabo los entrenamientos en tiro con arco recurvo en la distancia 70 metros de cara al selectivo regional a celebrarse en el puerto de Acapulco. Los entrenamientos consisten en las distancias largas con una carga de trabajo de 102 flechas. En la competencia se tirarán 144 flechas a distancia de 70 metros, 12 series de 6 flechas por día. Sí, mira, estamos ahora sí que ya arreglando los detalles para el próximo evento que se va a realizar en la etapa estatal con rumbo a la universiada en su etapa regional. Entonces estamos preparando ya los muchachos que van a participar en estos eventos de manera táctica con las cargas de trabajo adecuadas para que ya vayan en condiciones óptimas físicas y psicológicas para este evento. Pues mira, principalmente hacer un buen papel, realizar un buen desempeño en este evento. Hay que recordar que es uno de los eventos universitarios más importantes a nivel nacional y el objetivo es llegar a la etapa regional e intentar clasificar a la etapa nacional. Entonces los muchachos están preparando, tenemos a buenos deportistas que van a representar dignamente a nuestra universidad. De esta forma cierran la preparación los arqueros de la zona sur de la máxima casa de estudios. Con imágenes e información, para Guagro TV, Daniel Albarrán.